Buenas noches a todos. Ya llegando a la recta final, ¿verdad? Hoy sí. Buenas noches. Vestimos para la grabación. ¿Cómo están todos, compañeros? ¿Todo bien? Vamos a ver qué tal, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Excelente. Y a estas alturas ya hicimos el examen, me imagino yo, ¿verdad? Ya listos para la última clase, que ya empezamos de una sola vez, porque nos va a comer el tiempo, porque tenemos que hacer la evaluación del curso, y me dijeron que por lo menos les diera unos 20 minutos. O sea que tenemos el tiempo bien, bien reducido y bien, bien corto. Así que arrancamos de una sola vez. Vamos a ver. Nos quedamos... Quiero ver. Ustedes son Ema, ¿verdad? Los pasteles Ema. No. O sí, sí, los pasteles... Sí, pasteles Ema. Pasteles Ema, ¿verdad? Ahí está. Ahora, el internet me está fallando un poco, así que... Veamos. No hay anuncios. Mira Dios que nos falle el inter... Ok, aquí nos quedamos, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Y empezamos a armar lo que es la campaña, y estábamos en la segmentación, y empezamos a ver lo que era la segmentación. Aquí, esta de acá. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahora bien. Aquí habíamos dicho de que podíamos segmentar geográficamente, ya sea por ciudad, por departamento. En el caso de Estados Unidos y otras ciudades, en otras partes del mundo, se puede por zip code. Es decir, usted coloca el zip code de la ciudad y automáticamente se lo selecciona. También se puede. Inclusive aquí se puede excluir alguna parte. Por ejemplo, vengo yo, le doy acá, y le pongo excluir. Ok. Y ahora voy a colocar un marcador. Selecciono acá. Digamos que aquí, aquí no quiero que en esta sección se vea mi anuncio. Mi anuncio. Lo único que miren es muy grande. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer más chiquito. ¿Cómo te lo hago más chiquito? Aquí, ve. Voy a poner acá, que sea de un kilómetro. Ahí está. Este es el kilómetro, solo que aquí creo que no hay nada. Jugámoslo más para acá, va a que hay que ir como una ciudad, o pueblito, creo yo. Voy a colocar otro marcador. Voy a colocarlo aquí. Aquí como que hay una población, algo así. A la par. Igual le vamos a dejar un kilómetro. Por decir algo, puede ser menos, puede ser más. No necesariamente un kilómetro. Ahí está. Ahí está la voy a. Eliminar. Ahí está. Entonces en este pueblito, que no sé cuál será. Voy a poner un rato la cámara para que se vea un poquito más rápido. Ahí está, ve. Aquí está este pueblito, que no sé cómo se llamará. Entonces aquí no se va a mostrar mi anuncio. Vamos a alejar. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Dentro de Tenancingo y 16 kilómetros alrededor, en esta parte de acá no se va a ver mi anuncio. ¿Sí? De ahí en lo demás sí. Ahora bien, una de las preguntas que siempre me hacen es en relación a esto de acá, al tamaño de la audiencia. Porque si vemos acá, el tamaño de la audiencia va entre un millón seiscientos mil y un millón novecientos mil personas. Ahora bien, ¿eso es poco, mucho o está bien? Porque todo el mundo me pregunta eso. ¿Cómo hacemos para medir la audiencia? Yo siento que es mucho, siento que es poco. ¿Cuál es el número mágico, verdad? Porque de repente nosotros tenemos un X presupuesto y de repente, quizás por decir algo, trescientos dólares, quinientos dólares. Quinientos dólares para alcanzar casi dos millones de personas, realmente bien poco. Se va a diluir ese presupuesto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una de las recomendaciones es que dependiendo del presupuesto que tenga, así va a ser la audiencia, el tamaño de la audiencia. ¿Sí? Por ejemplo, usted podría poner, en el caso de los pasteles, digamos que el departamento de Salvador es demasiado grande. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo. Porque es mucho. Vamos a ver acá, Salvador. Vamos a quitar. Y solo nos vamos a quedar con esto. Vamos a ver cuánta gente es. Ok, alrededor de trescientas mil personas. Ven, aquí está. Trescientas mil personas, todavía es un público un poquito grande, pero ya es un poco más alcanzable con el presupuesto que tenga. Entonces, ahí se tiene que medir. ¿Cuánto? ¿Cuánto diría yo? Cien mil, doscientas mil, trescientas mil personas. Es un buen número. Es un buen número. Bueno, si ya pasa de quinientas mil a un millón, habría que analizar ya lo que es el, 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 ¿cómo se llama? Habría que analizar ya el presupuesto. Ahora bien, aquí estamos iniciando. Este no es, este no es la audiencia total todavía. ¿Por qué razón? Porque la vamos a segmentar. Vaya, número uno. Vamos a ver por acá. Alguien me pregunta. No, no, no he pasado lista todavía, Rodrigo, pero ya casi voy a pasar. Muchos me preguntan, me han dicho, vamos a ver, de qué edad a qué edad sería mi prospecto. No hemos hecho, no hemos hecho para Emma el ejercicio de la plantilla aquí, aquella, pero ni modo, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá ahorita, así nomás. Pero acordémonos que esa plantilla les puede ayudar a ustedes a una guía de poder segmentar mejor. Vaya, vamos a ver. Dieciocho años a sesenta y cinco años podría ser. Todos los géneros. Ok, está bien. Dejémoslo por el tipo de producto puede ser, ¿verdad? Porque una persona de dieciocho años perfectamente puede ver el anuncio y decirle a su papá, mira, estoy viendo ese anuncio. Compremos en el pastel a mamá, ¿verdad? Por decir algo. Y lo mismo, pues, una señora de sesenta y cinco años perfectamente, una abuelita, le puede decir, para el nieto, ¿verdad? Que va a cumplir años, se lo voy a regalar yo el pastel, etcétera. Entonces, digamos que la edad no la voy a tocar. Ahí la voy a dejar. Aunque podría segmentar un poquito más por la edad, por ejemplo, dirigirnos al mercado de los niños, es decir, a los papás que tengan niños en edad escolar, especialmente que son los pequeños, ¿verdad? Entonces, podríamos segmentar de esa manera también. Ahora bien, vamos a ver aquí los géneros. ¿Quién cree que se preocuparía más por comprar el pastel, papá o mamá? A ver. O lo dejamos así. Todos los géneros, los dos. Yo diría que los dos, porque igual estamos en un contexto bastante amplio. Ok, excelente. Vaya, aquí hay un detalle bien interesante, y es este botón de aquí, que ha sido botón de discusión entre muchos gurús de las campañas publicitarias de Facebook. Este botón de acá. Hay gente que dice que mejor hay que quitarlo, porque de repente nos puede meter otros intereses adicionales que Facebook cree que podría incluir dentro de lo que vamos a hacer. Hay otros que dicen que mejor hay que dejarlo aquí, que mejor hay que dejarlo para que incluya esos intereses que nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, es un tema de discusión este botoncito de acá. En lo personal, yo en algunas campañas se lo he dejado y en otras campañas se lo he quitado. Sí, también he hecho la prueba de hacer dos campañas distintas, uno con botón y otro sin botón. También hemos hecho esa prueba. Entonces, en algunos casos sí funciona dejar el botón, en otros casos no funciona dejar el botón. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ok, vamos a ver acá. Hoy vamos a la segmentación detallada de intereses. Aquí tenemos datos demográficos, intereses y comportamientos. En los datos demográficos tenemos educación, entidad financiera, acontecimientos importantes. En este caso, nosotros nos interesan los cumpleaños. Aquí está, cumpleaños. Ok, vamos a ver. Cumpleaños. Ok, permítame, voy a hacer un poquito más para acá esto. Acá. ¿Intereses? ¿Dónde están los cumpleaños? No, no, aquí va. Acá. Acontecimientos. Ok, cumpleaños. Cumpleaños, ahí está. El próximo cumpleaños. Aquí podríamos poner el próximo cumpleaños. O por mes de nacimiento. Cumpleaños en agosto, septiembre. Aquí podríamos ponerlo. ¿Cuál es el próximo que viene? Estamos en abril, ¿verdad? Entonces sería abril y mayo, por decir algo. O dejarlo solo en abril. Y para cuando sea la campaña de mayo, solo modificar este interés. O de una sola vez los dos meses, ¿verdad? O quizás solo sería mejor por el mes de abril, ¿verdad? Vamos a ver dónde estaba. Acontecimientos. De años. El mes de nacimiento. En abril. Aunque hay un detalle. Aquí me le va a aparecer a la gente que cumpleaños en abril de Facebook. Significa que si de repente mi hijo cumpleaños en julio, no me va a aparecer. Hay un detalle aquí que hay que tomar en cuenta en eso, según la campaña. Podríamos inclusive, entonces, desde ese punto de vista, podríamos seleccionar todos los meses. ¿Por qué razón? Por lo que les acabo de decir. Es decir, yo soy la persona que va a comprar el pastel, pero se lo va a regalar a alguien. ¿Sí? O puedo ser yo también la persona que estoy cumpliendo años y quiero ese pastel. ¿Sí? Y de repente lo compro para partirlo en familia. Entonces, todas esas lógicas nosotros tenemos que tomarla muy, 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 pero muy en cuenta. Vamos a ver. Ok. Digamos que hasta ahí nomás. En esa parte. Vamos a ver acá. Seguir explorando. Datos demográficos. Bueno, como dijimos que en cuestión de datos demográficos creo que sería lo único. Aunque en datos demográficos hay más información. A ver acá. Educación financiera. Padres. Trabajo. Bueno. Hasta ahí nomás. Solo para que veamos un dato importante donde dice padres. Todos los padres. O aquí se puede desglosar. Todos los padres. O padres con bebés mayores de 1 a 2 años. De 13 a 17. 18 a 23. 26. De 3 a 5. De 6 a 8. De 9 a 12. Ok. Trabajos. Etcétera. Esto es la cuestión de datos demográficos. Vamos a ver. Interes. ¿Qué le podrían interesar? En el caso del pastel. Vamos a ver. Comida y bebida. Detenimiento. Familia y relaciones. Vamos a ver acá. Amistad. Boda. Maternidad. Matrimonio. Paternidad. Bodas no. Puede ser familia. Puede ser paternidad. ¿Verdad? Familia. Paternidad. Matrimonio. No. O sí. Tal vez. ¿Verdad? Tal vez. Matrimonio. Maternidad. Podría ser también. Vaya. Aquí vamos seleccionando. Ok. ¿Qué más podríamos ver acá? ¿O me gusta el ratón? Voy a ver el ratón. ¿Verdad? Básicamente eso sería. Vamos a ver comida. Bebidas alcohólicas. Restaurantes. Sipo de comida. Barbacoa. Chocolate. Comida china, italiana, japonesa, mexicana. Hay un montón de mariscos. Ah. Pastelería. Ahí está. Esta sí nos interesa. Pastelería. Hasta ahí sería. En ese aspecto. ¿Verdad? En comportamiento. Vamos. Clasificación de consumidores. No. Aniversarios. No sé. Es raro que alguien parte un pastel, pero un aniversario. ¿Verdad? Sí. Veamos. Ok. Podemos poner acá también, cumpleaños. Cumpleaños. Vamos a ver qué sale. Básicamente lo que acabamos de poner. Cumpleaños. Cumpleaños. Próximo cumpleaños. O cumpleaños como tal. Interés. Hay tres cumpleaños. ¿Qué otra podría ser? Celebración. A ver si hay. No, no hay celebración. Celebraciones. Ok. Aquí tenemos ya, digámoslo así, varios intereses. Podemos hacer una cosa. Podemos dejarlo así y seguir con lo demás. O lo podemos acotar. ¿Qué es acotar audiencia? Significa que Facebook me va a buscar. Lo que va a hacer Facebook es que de repente va a buscar toda la gente que le interesa familia o de repente maternidad o de repente matrimonio, de repente paternidad y así va. Pero cuando yo activo esta opción de acotar, le estoy diciendo que me busque toda esta gente, pero siempre y cuando siempre y cuando ellos les interese el cumpleaños. Vamos a poner aquí cumpleaños. Siempre y cuando les interese el cumpleaños. Ese interés. Cumpleaños. Vamos a ver. Ahí está. Cumpleaños como interés. Ahí está. ¿Qué es? Ahí no existe la opción del Día de la Madre. ¿Cómo? ¿El Día de la Madre? Ah, sí, verdad. Día de la Madre. Tiene razón. Vamos a ver si está la opción. Día de de San Valentín de la Madre. Aquí está, ¿eh? Eso, muy bien. No sabía. Tarde de perro, güey. No sabía que existía eso. Ok. Ahí está. Entonces. Entonces aquí sería. Entonces no entraría. Quiero ver. Aquí habría quizás un poquito de conflicto. Día de la Madre con cumpleaños. Pero bueno, podría ser que nosotros hagamos otro interés así. Porque no solamente se puede hacer esto. Se puede duplicar los intereses. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces yo puedo cotarlo así. De repente puedo excluir algo aquí. Lo voy a excluir y me va a colocar todo esto siempre y cuando cumpla con este interés. Si no cumple con este interés entonces no me no me lo va a buscar. ¿Sí? Y puedo excluir algo. Podría excluir. Veamos. Podríamos excluir. ¿Qué podríamos excluir? Día de los enamorados. Por decir algo. El día de San Valentín. Me excluye todo lo que tenga que ver con día de San Valentín. Eso no. No me interesa San Valentín. Me interesa la gente que esté buscando cumpleaños. Ok. Eso es lo que realmente me interesa. Y hablando de interés, vamos a pasar lista rápido. Angélica. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Angélica. Muy bien. Blanca Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Veamos. Carlos. Presente. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Excelente. Muy bien. Tamariz. Presente. Ok. Eric. Eric. Presente. Muy bien. Eva Sofía. No está Eva. Ok. Glenda. Glenda. Tampoco está. Bien. Yvette. Yvette. No ha venido tampoco. Ok. Jaime. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Muy bien. Jennifer. Presente. Gracias. Julia. ¿Está Julia. Ok. Catherine. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Catherine. Karen. Presente. Muy bien. María José. Presente. Excelente. Miriam. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Miriam. Marisela. Presente. Muy bien. Misael. Buenas noches. Aquí presente. Ok. Paola. Buenas noches. Aquí presente. Excelente. Paola. Muy bien. Reina. Presente. Ok. Rocío. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Rodrigo. Alejandro. Buenas noches. Aquí presente. Excelente. Rodrigo. Anthony. No está Rodrigo. Anthony. Bueno. Eh. Roxana. Bueno. Roxana. Muy bien. Samuel. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Eh. Buenas noches. Presente. Muy buenas noches. Eh. Wendy. Presente. Y Zulma. Presente. Perfecto. Hay varios que. Hay varios que. Buenas noches. Buenas noches. Yo me había levantado. Cuando pasó. Por mi nombre. Ivette Alejandro. Ivette. Ok. Ahorita. Ivette. Veamos. ¿Dónde está? Ivette. Ahí está. Ya la vimos. Gracias. Excelente. Bueno. Vamos a ver. Sigamos. Sigamos acá. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos. Tenemos ya acá esto. Ya tenemos aquí. Sí. Ya con esto ya podemos hacer algo. Vamos a ver. Mire la audiencia se modificó. Ya fueron. Ya son entre 149 a 200 mil. Teníamos 300 mil. ¿Verdad? Pero ya con esto. Ya se modificó la audiencia. Sí. Hay que tener mucho cuidado también. Porque si de repente nosotros podemos. Inclusive. Seguir acotando. ¿Verdad? Podemos poner aquí. Solo por dar el ejemplo. El día de las madres. Día de. Día de. Día de la madre. Veamos. Vamos a ver. ¿Cómo nos sale la audiencia? Se modificó un poquito. ¿Verdad? Hay gente que le interese mucho. Mucho eso. Ahora bien. Si yo hago esto. Ojo con esto. Tenga mucho cuidado con esto. Eva. Sofía. Sí. Ya pasé lista. Pero ya la apunto. No hay problema. Vamos a ver. Eva. ¿Dónde está? Ahí está. Ya la vi. Excelente. Ya sabe Eva. Bueno. Sigamos. Si yo hago esto. Lo que le estoy diciendo a Facebook. Es lo siguiente. Quiero que me busque todos estos intereses. Que están aquí arriba. Por este gran montón de intereses. Y. Que cumplan dos condiciones. En la parte. Que les interesa los cumpleaños. Y que les interese el día de la madre. Si no cumplen estas dos condiciones. Entonces no me los va a agarrar. ¿Ok? Así que tengamos. Mucho cuidado con esto. Porque mucha gente dice. Ok. Vamos a acotar. Porque de repente dicen. Que la audiencia es muy grande. ¿Se acuerdan? Que aquí teníamos como 300 mil personas. Ya bajaron 100 mil personas. Y de repente sigo acotando. 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 Y en una audiencia muy pequeña. ¿Sí? ¿A qué me refiero con audiencia muy pequeña? 10 mil personas. Es una audiencia muy pequeña para Facebook. ¿Ok? Entonces. Tengan mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer? Ah. Esto es bien interesante. Aquí yo puedo guardar mi audiencia. De repente digo. Ok. Voy. Voy. A guardar esta audiencia. Vamos a guardarla. Vamos a hacer el ejercicio. La vamos a guardar. Y le vamos a poner. EMA 1. Con ese EMA. EMA 1. La voy a guardar. Ahí está. Ya guardé mi audiencia. ¿Y para qué me sirve guardar mi audiencia? Bueno. Me sirve para. Varias cosas. Por ejemplo acá. Perfectamente. Puedo ocupar esta misma audiencia. Para. Otro tipo de campaña. Por ejemplo. ¿Sí? Otro tipo de campaña. También puedo aquí dice. Duplicar audiencia. A ver. Dale aquí. Y aquí la estoy duplicando. Es decir. Estoy poniendo más. Más. De lo mismo. A ver. ¿Dónde está? Ojo. Es decir. Aparte de la audiencia que tenía ya guardada. Estoy duplicando esta audiencia. Es decir. Se convierte en dos. Ahora bien. Yo podría inclusive modificar la audiencia. ¿Sí? Puedo modificar las audiencias. ¿Dónde está Emma? Ahí para acá. Aquí tengo acá esta. Y vamos a modificar la audiencia. ¿Sí? Aquí yo podría modificar esta audiencia. O podría crear. Audiencia personalizada. O audiencia similar. ¿Sí? De repente vengo yo y digo. Ok. Me interesa esta audiencia. Pero yo quisiera. Una audiencia también similar. ¿Para qué? Para poder abarcar. Entonces lo que va a hacer Facebook es. Tomar este tipo de audiencia. Y automáticamente. Me va a poner gente similar al perfil que yo he creado. ¿Sí? Gente similar. Ahí está. Ahora bien. ¿Qué significa este porcentaje? 10%. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Mientras más corto sea el porcentaje. La audiencia se va a parecer más. Si yo le pongo el 2%. Significa que. La audiencia se va a parecer un poquito menos. Y mientras más grande sea el porcentaje. La audiencia va a ser un poco. Un tanto diferente. ¿Sí? Así que si yo quiero una audiencia similar. Pero bien similar. Lo tengo que dejar aquí. Al 1%. ¿Ok? También puedo poner audiencias personalizadas. Es decir. Aquí puedo subir bases de datos. ¿Sí? Puedo subir bases de datos. Yo tengo una base de datos de mis clientes. Yo la puedo subir acá. Y entonces lo que va a suceder. Y aquí puedo yo jugar también con las audiencias. Es decir. Puedo crear. En base a la base de datos. Una audiencia similar. O sea. Tengo la audiencia de base de datos. ¿Sí? De todos los correos que tengo ahí de los clientes. O los nombres. ¿Verdad? Que Facebook lo puede captar. Nombres, teléfonos y correos electrónicos. ¿Cómo es que capta eso? Bueno. Con los perfiles. Con los perfiles. Es porque usted tiene que llenar ahí una información. ¿Verdad? Para que crea el perfil. Entonces. Si su nombre aparece en el perfil. Facebook lo va a agarrar. ¿Ok? También. Este. Número de teléfono. ¿Por qué razón? Porque como ocupamos el teléfono. Para. Mirar Facebook. También lo agarra. Y el correo también. ¿Por qué correo? Bueno. De repente. Con algún correo que uno utilice. Para. Ver su Facebook. Ahí aparece. ¿Verdad? Entonces. Se puede ocupar. Base de datos. En Facebook. Y esos son los tres campos. Que. Que. Facebook agarra. Nombres. Teléfonos. Y. Correos electrónicos. Y puedo crear. Una audiencia así. Audiencia personalizada. Y. Con esa audiencia personalizada. Puedo crear también. Una audiencia similar. Es decir. En esta campaña. Yo puedo tener. Cuatro tipos de audiencias. Así de sencillo. La audiencia que acabo de crear. Una audiencia similar. Que me estoy moviendo acá. También puedo subir mi base de datos. Que sería. Otra tercera audiencia. Y. De la base de datos. Agarrar esa audiencia. Y crear otra similar. Entonces. Podemos manejar. Varios tipos de audiencia. En una sola campaña. Sí. En una sola campaña. Aquí la vamos a dar aquí. Cuestión de tiempo. Si no. Vamos a empezar a. Hacer esto. Bien. Bien grande. Pero. Me interesa nada más que. Ustedes sepan todo eso. Ok. Vamos a ver. Vamos. Sigamos. Piencias potenciales. Bien. Lo demás. No. No lo. No lo tocamos. Quiero ver acá. ¿Cuándo factura? Cuando hay una impresión. Ahora bien. Facebook maneja. Varios tipos de datos. Por ejemplo. Impresiones. ¿Qué significa impresiones? Significa la cantidad. De. Veces. Que salió el anuncio. Y la gente lo vio. Esas son las impresiones. ¿Sí? Más bien dicho. La cantidad de anuncio. Que salió. No es que la gente lo vio. Que salió. De ahí viene. El otro dato. Que es cuánta gente lo vio. Y por último. Cuánta gente le hizo clic. Aparece. Eso aparece. En las métricas de Facebook. Que vamos a ver. Si las podemos ver. Quiero ver. De forma rápida. Solo nos quedan como 10 minutos. Para poder pasar. En. ¿Cómo se llama? La encuesta. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver las métricas. Que es un consumo de bastante recursos. Para acá. Cerrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo le doy publicar borradores, me lo va a lanzar la campaña. Así que le doy cancelar. Ahí está. Vamos a ver si nos muestran las métricas de las otras campañas que hemos hecho por acá. Ahí está. Campañas aquí arriba. Vamos a ver esto, por ejemplo. A ver si nos permiten. A veces cuando son campañas muy viejas no aparecen los datos. Aunque esta campaña no es tan vieja. Ahí está. Vamos. Ahí está. Veamos, por ejemplo, esta campaña. Esta se corrió de verdad. ¿Cuáles fueron los resultados? 234 conversiones. Es decir, gente que le dio clic. Y le interesó. Y se puso en contacto. Esta fue campaña de mensaje. La gente contactó. Gente interesada. Fueron 234. Alcancen. Esta cantidad de personas la vio. Y este fue el total de impresiones. Sí. 300.000 impresiones en total de la campaña. Este es básicamente el aporte. Lo que se gastó en la publicidad. Y aquí tuvieron, pues, los clics. Gente que le dio clic. Hay muchos que le dieron clic, pero no escribieron nada. Aquí sí. Aquí sí. Estos son los que sí escribieron. ¿Verdad? Dijeron, estoy interesado. Mándenme información. ¿Cuánto vale? Etcétera. ¿Verdad? Lo que una gente interesada pregunta. Vamos a ver acá. Bueno, básicamente. Aquí, como no era. No es nada de venta. Pues, no sé. No salieron datos acá. ¿Verdad? Porque no se estaba vendiendo ningún tipo de producto. Así que esas son básicamente las métricas que saca Facebook. En esta parte de su plataforma. Bueno, regresamos aquí a la campaña. Vaya, ya una vez teniendo todo esto. Sí. Ya una vez teniendo todo esto. Vámonos al siguiente. Y ya empezamos a armar el anuncio. Cuando hay errores en la campaña, aquí le avisa Facebook a uno. Bueno, obviamente aquí da error porque no hemos hecho nada. Pero ya cuando empecemos a hacer todo, ya se va a quitar ese error. Vamos a ponerle... Anuncio uno. Anuncio uno. Ok. Vamos a ver la página de Facebook. Aquí está. Ya la tienen. Página de Instagram. Aquí tendríamos que seleccionarla. Ahí está. La cuenta. Aquí está. Ya está la cuenta de Instagram. Cuenta de Facebook seleccionada. Entonces nos vamos a la configuración del anuncio. Crea un anuncio. Vamos a ver acá. Vámonos a contenido. Aquí. Añadir elemento multimedia. Vamos a ver. Añadir un video. ¿Se acuerdan del video que hicimos, verdad? Este es el que vamos a añadir. Este era el envío gratis. Lo subimos. Está subiendo video. Y mientras se sube, aquí está el texto principal. Es decir, el copy que nosotros creamos. Vamos a ver. Vamos a abrir el copy y lo vamos a poner ahí. Estamos abriendo Word. Para luego copiar y pegar, ¿verdad? Vamos a ver. Pásale y además. Vamos a copiar lo que tenemos en Word. Esto habíamos dicho. Le damos Control-C. Nos vamos de regreso a la plataforma de Facebook. Estamos. Y aquí colocamos. Control-C. Aquí le podemos dar un poquito más de espacio. Ahora para que no se vea tan bonito todo. ¿Qué es el domicilio? Leak, una consulta. Yo sé que a veces consulta demasiado. No, no hay problema. Dele. Yo he visto unos anuncios en Instagram en las stories, ¿verdad? Ajá. Cuando uno lo va pasando, digamos, puede ser, primero aparece una foto y ya cuando pasa al segundo, a la segunda story, o sea, siempre son publicidad. Pasan a la segunda story y ya van como un texto en la misma imagen. O sea, primero solo es una imagen, pero ya la siguiente puede ser la misma imagen, pero con texto. Ok, interesante. Ajá, yo he querido hacer campañas así y no me han salido, no entiendo por qué. Ah, ok. Quizás porque aquí tendría que utilizar algo así, mira, como por ejemplo, crear anuncio. Pero por aquí hay una opción. Aquí, secuencia. Dos o más imágenes de videos desplazables. No sé si ha ocupado ya esta. ¿O le dice secuencia? Eh, sí, lo ocupé, lo ocupé una vez porque hicimos unos mini videos de stories, pero al final solo uno pude poner y no me dejó poner los demás. Eran como siete videos. ¿En serio? ¿Y por qué no se los dejó poner? No me recuerdo, es que fue, eso fue como hace unos dos meses, no me recuerdo por qué, pero yo estuve, estuve traveseando y viendo cómo ponía esas, esas, esa, esa secuencia de stories y no, no, no me dejó. Solo pude poner una imagen nada más, o sea, perdón, un video nada más. Ahora bien, hay un detalle con Facebook, con esta plataforma y a veces falla. A veces nos saca canas verdes, ¿verdad? Entonces a veces, aunque querramos hacer la cosa, a mí me ha pasado que lo que he tenido que hacer es esperar a que se arregle eso. A que esperar a que se arregle eso. Aquí, ven, aquí aparece lo que usted me está diciendo. Historias y Reels. Pero vaya, y en el caso de que en las, en las historias, ah, ah, me pareció, pero eso solo son de Facebook. Ah, no, también está de Instagram, vamos a ver, por aquí aparece, pero, esta premia, digamos, o ya lo quitaron, aquí estaba la opción también de ver las dos redes sociales. Eso porque solo fue como aparece. Vaya, y para ponerle el texto que le digo de que algunas ponen texto también así en, o sea, eh, y sale como marcado, como, como sale como en negrita ese texto. Ajá. Bueno, sale como marcado. Ajá. Algunos lo que he visto que le ponen, este, otra imagen con el texto. En algunos casos, así lo hacen. En lo personal, yo nunca he hecho eso. En las campañas que hemos tirado, nunca hemos, nunca hemos tocado esta parte. Eh, sería bien interesante, eh, poderse meter. A ver eso, a ver aquí. Aquí estaba la opción antes, no sé por qué no la, ahora ya no aparece, bien raro. Facebook cambia a cada rato. Sí, sí, a cada rato, es un dolor de cabeza, ¿cierto? Ahí está la cuenta de Instagram, aquí tendría que aparecer. Pero no tengo ni idea por qué no aparece. Esta gente, yo no sé. Había una canción que dice, todo el mundo está loco, ¿verdad? Esta gente está loca. Pero bueno, pero aquí tendría que aparecer. No sé por qué no aparece. Disculpe, licenciado, ya prácticamente le quedan 18 minutos de la clase. Ay, gracias, gracias, gracias. Ya ahorita terminamos. Bueno, entonces, aquí básicamente, ya para ir finalizando. Por ejemplo, dejamos acá, aquí podemos cambiar el título. Lo que usted quiera ponerle, contáctanos, por ejemplo. O lo que usted quiera, ¿verdad? Y como ya lo habíamos seteado anteriormente, como una campaña de imagen, ahí termina todo, ¿verdad? Aquí se acaba todo. Con todo esto, simplemente le doy publicar y se acabó. Sale mi campaña publicitaria. Y ahí está un preview de cómo se ve. Entonces, hasta aquí llegamos, entonces, chicos. No sé si ya les hicieron llegar la encuesta o no. Sí, ya la... ¿Ya todo el mundo la tiene? En el teléfono la tenemos. Ah, vaya, perfecto. Si no, yo creo que aquí les puedo mandar el link. Creo yo, vamos a ver. Aquí tengo un link. Este es el grupo número uno. Vamos a ver. Aquí tenemos... Ay, ya menos de 20 minutos. Para poderlo hacer. Ahí está ya. El link de la encuesta. Y les voy a poner aquí unos datos que... Que piden. Y hemos terminado, señoras y señores. Ahí está. Estos son algunos datos que la encuesta pide. Y los que ya llenamos la encuesta, ¿nos podemos salir de la clase? Ah, bueno. Si ya terminaron la encuesta, pues... Podemos platicar. Ya nos hace falta 15 minutos. Una pregunta, licenciado. Dígame. Este... No sé si fui yo la que me perdí el momento del pago. Me refiero al pago de la campaña, de los dos dólares, por decir algo. Ah, eso lo dijimos la semana pasada, el día de ayer. Ah, muy bien. Entonces, sí, se me fue ese momentito, entonces. Ah, ok. Ya, eso lo... Dígame. Eso es cabal cuando se inicia la configuración de la campaña. En la primera, en la primera parte. Porque después está primero en la configuración de la campaña. Luego sigue el grupo de campaña. Y en el grupo es donde se coloca la segmentación, lo que acabamos de hacer. Y por último, el anuncio. Entonces, en la primera, en la configuración de la campaña, ahí es donde se ponen los dos dólares, que es al final. Al final de la página, usted tiene que activar esa opción y ahí tiene que poner presupuesto diario. Porque el presupuesto diario creo que son veinticinco que pone por default, por defecto. Hay que cambiarlo. Sí, está bien. Gracias, licenciado. Muy amable. Excelente. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una consulta. Dígame. Por ejemplo, a la hora de llevar una red social, yo he escuchado bastantes opiniones con respecto al cómo publicar. Es decir, si voy a publicar todos los días, un día sí o un día no. ¿De cómo mi tiempo? Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas historias te voy a publicar durante la semana? Y cuestiones así. Entonces, hay bastantes opiniones respecto a ese tema y me gustaría conocer la suya o qué piensas respecto. Ok. Vaya, en el caso del community, se recomienda publicar obviamente todos los días. Si se puede, dos veces diario es fantástico. O sea, una en la mañana y otra en la tarde. Claro, aunque, aunque, ojo con esto, que también podemos nosotros ver en, si no me equivoco, en Facebook Insight. Es una de las herramientas. ¿Cuándo es que se conecta mi público? ¿A qué hora se conecta mi público? Para poder yo dejar programado allí. Eso, también ya me acordé. En la plataforma del Google, ¿cómo se llama este? Business, ahí, el Business Suite. Allí, cuando usted programa las publicaciones, ahí le aparecen las sugerencias. Cuando usted le dice, mire, yo le sugiero, Facebook le dice, sugiero que tal día, tal hora, ponga, programe su publicación. Cuando usted va a la parte de programar publicaciones. Ahí está la sugerencia. ¿Qué significa eso? Que son en esas horas donde su público se conecta. Si la mayoría se conecta en esas horas. Entonces, ¿dónde va a tener mayor alcance su publicación? Entonces, por lo general, ¿qué es lo que se hace? Bueno, por lo general, se tiene que publicar todos los días, de lunes a domingo. Nosotros, en lo personal, publicamos cinco artes, es decir, cinco imágenes, uno o dos videos a la semana, y una historia. Es lo que hacemos. Una historia a la semana. Y el, ¿cómo se llama? El header, el banner de arriba, lo cambiamos una vez al mes. O sea, cuando atendemos community, más o menos eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que se llama? Muchas gracias. Sí, porque, por ejemplo, bueno, hay personas que manejan esta, no sé si, como un estereotipo de que la gente se va a aburrir de que tanto publico, si publico más de una vez al día, y no sé qué. Pero también hay otra opinión por ahí, que me comentaban, por ejemplo, si una de mis publicaciones, según mis seguidores, tiene, por decir algo, tres mil de alcance orgánico. Y yo publico una segunda vez durante el día, y yo publico una segunda vez durante el día, y tengo dos mil quinientos, dentro de esas dos publicaciones, por ejemplo, si tengo unos ocho mil seguidores, probablemente los que vieron la segunda publicación son personas diferentes a las que vieron la primera. O probablemente, probablemente, no funciona así, o puede ser. Puede ser, puede ser. O sea, todo depende de la cantidad de seguidores que tenga. Ahora bien, para que la gente no se aburra, importante, contenido. ¿Sí? Porque hay muchos que comienzan a publicar a lo loco, pero cuestiones de venta. Acordémonos que Facebook no es, en sí no es una plataforma para vender. Facebook, lo que, lo que la gente anda buscando en Facebook es diversión. ¿Sí? Es diversión. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Contenido que la gente le interese. ¿Sí? Contenido que la gente le interese. Inclusive, hasta podría ser un video viral. ¿Cómo se hace un video viral? Eso es bien interesante. Se puede hacer de dos maneras. O lo hace demasiado humano, o demasiado extraterrestre. ¿Sí? Esas dos, esas dos cosas hacen virales a un video. Es decir, demasiado humano que toque el corazón, ¿verdad? Que haga llorar a la gente, inmediatamente se hace viral. O lo otro que es demasiado extraterrestre, demasiado estrasbótico. La gente se muere en la risa y todo. Entonces, esos dos, esos dos puntos hacen videos virales. ¿Ok? Hacen videos virales. Ok. Sí, en eso, en eso sí, tiene mucha razón. Gracias, porque hay una, hay una empresa que se llama Zona Digital, que venden artículos de computador, audífonos y demás. Que ellos, por ejemplo, en su TikTok hacen videos, por ejemplo, rompiendo teclados, cosas así, ¿verdad? Y ellos en TikTok, hay momentos que sus videos tienen un montón de alcance. Y en Facebook aplican de crear imágenes como memes. Ajá. Y, por ejemplo, si en una publicación ponen audífonos tal a tanto, y de pronto tal vez uno tiene, ¿qué? Unas cien reacciones, y de pronto ponen un meme, ya tiene hasta tres mil reacciones. Exacto, exacto. Gracias. Eso, eso sí, como acabamos de decir, eso es, usted quiere hacer video virales, tiene que hacerlo de esa manera. O demasiado humano, o demasiado extraterrestre. Sí, muchas gracias, licenciado. Ok. Quiero ver, un asunto. No sé si alguien más tiene preguntas. Porque estamos bien acá en el grupo 1. Ahí está. ¿Alguien más tiene preguntas? Estamos platicando, mientras llenan ahí el cuestionario. Yolik, hola, buenas noches. Buenas noches. Ala, fíjese que me entró una duda, ¿verdad? Porque entiendo que el marketing digital, aparte de todo lo que hemos aprendido, también incluye a veces la creación de ciertos sitios web. La creación de sitios web. Ajá. Es más que todo una curiosidad, pero no sé más que todo cuánto sería el cobro que una persona podría hacer, ¿verdad? Por realizar una de esas plataformas. Ah, ok. La parte que incluye el sitio web del marketing digital es la parte de la landing page. ¿Por qué? Porque va unida a la campaña de marketing digital. De ahí lo que es la creación de sitios web, sí podríamos decir que es parte del marketing digital, porque es parte del marketing de la empresa, ¿verdad? Y es digital, ¿verdad? Entonces, pero así como tal, como tal, como tal, lo que incluiría sería lo que es la landing. O sea, las páginas de aterrizaje, las que estábamos viendo ayer, en cierto, estos días. Ahora bien, ¿cuánto cobraría? Bueno, si es usted la que lo va a hacer, ¿cuánto podría cobrar usted? En lo personal, nosotros como agencia, cobramos un setup. ¿Qué es un setup? Es decir, el seteo de toda la campaña. Ahí le incluye la landing page. Si no tiene cliente servidor y correo electrónico, y perdón, este, si no tiene cliente servidor ni dominio, entonces lo podemos hacer en nuestros servidores, ¿verdad? Obviamente no va a ser el dominio del cliente, va a ser otro tipo de dominio, pero la construimos, ¿verdad? Aparte de eso, es la creación de los artes, la creación de los copios, o sea, toda la infraestructura que requiere llevar la campaña. Si es una campaña en Facebook, si es una campaña en Google, si son combinadas, etc. Entonces, este, eso es lo que nosotros cobramos. Cobramos un fee, es decir, un solo cobro de setup por campaña. Es decir, si un cliente quiere hacer tres campañas, son tres setups distintos. Tres que nosotros cobramos. Estos son los otros, lo cobramos una sola vez. Nada más. Y el material, obviamente, le pertenece al cliente. O sea, las imágenes son del cliente, las líneas del cliente, etc. Y ya después, aparte, pues nosotros cobramos el manejo de la campaña. Esa es una tarifa, acepta una tarifa mensual. Pero, ¿cuánto se podría cobrar? Bueno, nosotros dependiendo del tipo de clientes, cobramos 500 o 1.000 dólares por el setup de una campaña. Dependiendo. Si es en Estados Unidos, podríamos cobrar un poquito más, unos 2.000 dólares. Si es aquí en El Salvador, dependiendo del tipo de cliente, pues puede ser 500 dólares, puede ser 1.000 dólares por el setup de la campaña. Sí, gracias Luis, si tenías esa curiosidad. Pero qué interesante. Sí, que se incluya todo, ¿verdad? Ya en una campaña y lo que está. Es como un paquete. Ajá, exacto. Eso es lo que nosotros hacemos. Primero cobramos el setup, que es una vez. Una vez está todo listo, iniciamos la campaña, y ahí van los cobros mensuales de la campaña. Sí. Eso nosotros lo hacemos como agencia. De esa manera trabajamos. ¿Por qué se cobra el setup? Porque a veces se tiene que subcontratar, ¿verdad? Porque a veces son campañas bien complicadas, donde se tienen que tomar fotos, armar videos ya más complejos. Entonces se tiene que gastar. Ahora se subcontrata el programador que está haciendo las landing. Entonces todo eso, ¿verdad? Se requiere gastos. Entonces por eso es que se cobra un setup. Este es el inicio de la campaña. ¿Alguien más tiene más preguntas? Yo solo quería agradecerle por cada una de las, de lo nuevo que nos dio para aprender. Ay, muchas gracias por su tiempo y porque nos dio el tiempo de contestar cada una de nuestras interrogantes y espero primeramente Dios ponerlo en práctico. Me ha servido bastante porque estaba nula en varias, en varios aspectos, pero muchas gracias. Ok, si no, ya saben, estamos para servirle en todo lo que podamos. Si no, gracias a usted también. Rocío, muchas gracias. También a mí fue una experiencia muy bonita pues tenerlos por acá, ¿verdad? Haberlos conocido. No, ya sabe, Jennifer. También gracias a ustedes por, por, por estar aquí, ¿verdad? Por, por estar aquí. Yo tengo una pregunta. Dígame. Y para, para, ¿cómo se llama? Cuando uno estudia marketing, ¿necesitas saber de, de fotografía? No necesariamente, no necesariamente. Si sabe de fotografía, fantástico. Si no, pues, no es necesario que sepa de fotografía al estudiar marketing. Marisela me pregunta si se ve una continuación de marketing digital. Pues, por el momento no le sabría decir. Habría que preguntar ahí a, a, ¿cómo se llama? Inglés corporativo. A ver si hacemos una segunda parte. Vamos a ver. No, muchas gracias a usted también, Miriam. Dios me la bendiga también. Muchas gracias. No, cualquier cosa nos ponemos a la orden, compañeros. Lo que ustedes necesiten, pues, ahí estamos. Si de repente me ven a la calle y no los saludo ni nada, pues, yo soy bien despistado. Oigan, no es que sea creído, soy despistado. Bueno, entonces, de repente, pues, ya. Si usted me dice, no, en el curso de inglés corporativo. Ah, perfecto. Me voy a ubicar perfectamente, ¿verdad? Pero eso nada más. Vamos a ver. Dígame. Yo, yo igual, Nick. Simplemente quiero darle la gracia, ¿verdad? Por tener la paciencia. Por, por, eh, instruirnos. Créame que, bueno, de mi parte sí he absorbido mucho. Y me ha servido bastante lo que, lo que nos ha enseñado. Me alegro mucho, me alegro mucho, de verdad. Así, así que igual, ¿verdad? No sé si, si le podemos escribir, si hay algún correo o algo para escribirle. Cualquier cosita. Claro que sí. Este, mi correo, pues, roberto arroba innovacion en marketing punto com. Aquí se lo voy a escribir. Ahí, para cualquier consulta o algo, estamos a la orden. También tengo otro correo que se llama, me sientomagnifico arroba viejo punto com. Cualquiera de los dos. Magnifico arroba yahoo punto com. Cualquiera de los dos. Dudas, comentarios, sugerencias, pues, ahí estamos a la orden. Espero que les haya gustado el curso. Pues, hayamos subido de nivel de conocimiento y debilidades. Que esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Tratamos de hacerlo lo más práctico posible. Para que todos aprendamos. Bueno, este, me, me, me comentaron, eh, ahí en las oficinas de inglés corporativo, que los diplomas ya se mandaron a hacer. Que se los van a hacer llegar y nada más piden, piden que ustedes confirmen que si se les entregó, cuando se les haga llegar el diploma. Se lo creo, creo yo que si no me equivoco, se los van a hacer llegar en modalidad electrónica a su correo o no sé si al celular. Pero si ustedes lo quieren en físico, lo pueden ir a recoger a las oficinas. No sé si hay más preguntas. Díganme. Gracias. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, compañeros, esto ha sido todo. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primero, Dios en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Felices vacaciones. Muchas gracias. Felices vacaciones. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós, Rocío, también muchas gracias.